Amigos, saludos, bienvenidos a este Unbox, primera vista tengo conmigo ya la DJI Osmo Pocket 3, esta cámara acaba de salir con gimbal y sensor de una pulgada, ahí está, nuevecita, sensación increíble y este es el kit de creador, esta versión es un poco más cara porque te vienen con un micrófono wireless incluido y con una batería adicional, creo que también te viene con un estuche, aquí está la cámara, vamos a sacarla de una vez aquí, estoy súper entusiasmado de probar esta cámara porque definitivamente la calidad de esta cámara debería ser mucho mejor que utilizar tu smartphone, primera vista viene con este estuche o maleta muy agradable, tiene el nombre ahí de lo que es DJI, y aquí en esta otra caja creo que viene una especie de estuche para cuando no estás utilizando la cámara, la puedes poner aquí adentro, ahí está este estuche o grip, ahora sí momento de la verdad, la DJI Pocket 3, wow, oh my god, huele súper bien, el estuche no es de cuero pero pues si se siente bastante agradable, ok, vamos a ver que tenemos aquí y aquí primero que todo tenemos aquí lo que es la cámara, aquí está la camarita y esta súper pequeña y eso que esta de este año es un poco más grande que la del año pasado o la más bien la que salió hace dos años, pero aquí está lo que es la cámara y para que tengas una idea, así es como viene todo organizado adentro, esto creo que es como un pequeño grip que le agrega como más agarre a la parte de abajo de la cámara, no es la batería extendida, pero también nos viene incluido aquí así la batería extendida, este si es otro grip un poco más largo y si es batería extendida, al conectarle esto a la parte de abajo de la cámara, no solamente le agregas un poco más de agarre o sea te sirve de grip, pero también te extiende la vida de la batería, la parte de abajo tiene un acceso a montarlo en una rosca, ya se la quiere montar en un trípode y aquí tiene un acceso a puerto USB tipo C, lo único que sí tengo que criticar este estuche es que está todo súper apretado adentro que casi cuesta sacarlo y este es el trípode, aquí está, súper súper chiquito, muy bonito, agradable el material con el logo de DIY, excelente, vamos a ir armando lo que es aquí nuestra cámara, vamos a ponerle primero que todo en esta ocasión el grip pequeño, vamos a poner aquí el grip pequeño aquí así, ahí está, ahí hace como un clic para poder ponerlo encima de una mesa, ahí está y con el trípode, así es como se ve y cuando la tienes cerrada, más o menos pues aquí está, así es el agarre, lo siguiente que tengo aquí en la mano que es, miren ustedes, ahí está el micrófono wireless, este micrófono no necesita un recibidor, ya automáticamente al encender este micrófono queda conectado a la cámara, súper súper pequeño, igual tiene un puerto 3.5 de audio en la parte de arriba por si quieres conectarle un micrófono o un cable de corbata, por supuesto que te viene con su cable USB tipo C para cargarla, no te trae lo que es el conector o el cargador para la pared, pero aquí está lo que es su cable, ya casi por último te viene incluido este strap y te viene esta pelusa o dead cat que le llaman en inglés y se lo puedes conectar, aquí tiene como una especie de puerto, se lo puedes conectar a la parte de arriba del 3.5 de audio del micrófono wireless para ayudarte con lo que es cuando hay brisa, wow, ya por último pero no menos importante, tenemos este magneto aquí, dice DJI en ambos lados y básicamente lo que esto es es un magneto que se pega en la parte de atrás del micrófono, se pega bastante, bastante duro, esto te lo puedes poner dentro de la camisa, si no quieres colgarte el micrófono con el clip, te lo puedes poner el imán detrás de la camisa y el micrófono encima, así que ahí está un lente gran angular para darte un campo de visión más grande, removeré este plástico que trae aquí así, ahí está y hasta donde tengo entendido y he visto en otros vídeos es simplemente cuestión de voltear aquí la pantalla, ahí está encendió la cámara, bueno amigos entonces aquí una pequeña prueba de vídeo para que veas, ahora tengo lo que es la cámara encendida con el modo de face tracking, donde básicamente tiene un cuadrito en la cara y nos va siguiendo, ahí está, súper interesante, a donde tú muevas el gimbal, te va moviendo y siguiendo lo que es el cuadrito que está en la cara, ok, vamos a caminar un poco aquí a ver cómo se ve lo que es la calidad, el día está bastante soleado, a ver cómo se ven lo que son los colores, el rango dinámico, ok, ahí está, aquí estamos en el área de sombra debajo de los árboles, y ahí está, como tú ves todavía tiene el cuadrito ahí, no se va siguiendo, excelente, y ahora salimos acá al área del sol, y por supuesto pues estoy caminando aquí encima de la hierba donde hay bastante movimiento, probando lo que es la estabilización, ahí está, todavía nos está siguiendo, y ahora voy a caminar un poco más rápido, nos metemos por aquí debajo de los árboles, ahí está, y yo no tengo ni siquiera que mirar a la cámara, porque como el cuadrito me va siguiendo, ahí estamos bien, y ahora aquí tienes otro ejemplo de condiciones de poca luz, estamos en el garaje de mi casa, como ves ahí la puerta atrás está cerrada, solamente entra luz aquí de una ventana, así que debería ayudar este sensor de una pulgada, vamos a voltear la cámara, y te muestro aquí mi moto, yo creo que nunca la había mostrado en el canal, esta es mi moto, no la monto tan seguido, pero me gusta muchísimo, miren ustedes el silenciador que tengo aquí, Yochimura, y aquí puedes observar lo que es la calidad de esta cámara, en condiciones de poca luz, a ver si nos da ruido, o como está lo que es la calidad, imagínate como si fuera poco, otra de las cosas que ofrece esta cámara, es Product Shop Cakes, donde básicamente cuando pones algo cerca de la cámara, se va a enfocar en ese objeto, y desenfoca la parte de atrás, por ejemplo tengo aquí esta lata de soda, la ponemos cerca de la cámara, y como ustedes se dan cuenta, está enfocado en la lata, y desenfoca la parte de atrás, excelente, como si fuese una cámara profesional, otra función interesante que tiene esta cámara, es que le puedes poner que te siga, y el gimbal básicamente va a comenzar a rotar, dependiendo de tu posición, como te das cuenta, me sigue, y es bastante rápido, así que es como si tuvieras alguien filmándote, si pones esto en un trípode, y activas esta función, súper súper interesante, pero amigos ahí lo tienes, a lo que era a mí desempaquetado, a primera vista, programación, el setup, te mostré todo lo que viene incluido, en este paquete de creador, y algunos ejemplos de esta cámara, definitivamente que esta cámara ofrece mucho, hay muchas cosas que ver, no se puede incluir todo, en este pequeño vídeo de unboxing, primera vista, pero atentos porque voy a traer muchos vídeos, sobre todo probando, lo que es las capacidades de esta cámara, en condiciones de poca luz, me llama muchísimo la atención, porque definitivamente, esto en teoría debería ofrecer, mejores resultados que un smartphone, pero al mismo tiempo, tienes un gimbal, y es extremadamente portable, definitivamente que la voy a poner al lado, en contra de un iPhone 15 Pro Max, de un S23 Ultra, y por qué no, del Pixel 8 Pro, gracias por este vídeo, suscríbete por más, atento por más, y nos vamos a estar con más vídeos, chau chau.